Había anochecido por completo cuando el jinete detuvo su caballo. Punto. A continuación giró su cuerpo y volvió la vista atrás para comprobar si coma, tal y como se temía, coma, sus perseguidores habían sido capaces de seguir su rastro. Punto. Pero no fue capaz de divisar nada, coma, lo que le tranquilizó momentáneamente. Punto. Luego llevó su mano hasta su hombro izquierdo, coma, advirtiendo que una de las flechas había conseguido hacerle un pequeño corte que no dejaba de sangrar. Punto. Pero ni aquella herida ni nada de lo que pudiera sucederle le asustaba lo más mínimo desde que formara parte de algo mucho más importante que su propia vida. Punto. Y aparte. Aunque la luz de la luna era lo único con lo que contaba para guiarse en la oscuridad de la noche, coma, él sabía que no podía permitirse perder más tiempo, coma, ya que debía seguir cabalgando hasta llegar a Atenas. Punto. Pero las horas que llevaba a lomos de su caballo, coma, junto con lo que había sucedido el día anterior y que le había obligado a huir para mantenerse con vida, coma, constituían una carga demasiado pesada, coma, algo que le hacía cuestionarse si realmente sería capaz de cumplir su misión con éxito. Punto y final. Había anochecido por completo cuando el jinete detuvo su caballo. Punto. a continuación, a continuación giró su cuerpo y volvió la vista atrás para comprobar si, coma, tal y como se temía, coma, sus perseguidores habían sido capaces de seguir su rastro. Punto. Pero no fue capaz de divisar nada, coma, lo que le tranquilizó momentáneamente, punto. Luego llevó su mano hasta su hombro izquierdo, coma, advirtiendo que una de las flechas había conseguido hacerle un pequeño corte que no dejaba de sangrar. Punto. Pero ni aquella herida ni nada de lo que pudiera sucederle le asustaba lo más mínimo desde que formara parte de algo mucho más importante que su propia vida. Punto y aparte. Aunque la luz de la luna era lo único con lo que contaba para guiarse en la oscuridad de la noche, coma, él sabía que no podía permitirse perder más tiempo, coma, ya que debía seguir cabalgando hasta llegar a Atenas. Punto. Pero las horas que llevaba a lomos de su caballo, coma, junto con lo que había sucedido el día anterior y que le había obligado a huir para mantenerse con vida, coma, constituían una carga demasiado pesada, coma, algo que le hacía cuestionarse si realmente sería capaz de cumplir su misión con éxito. Punto y final. Había anochecido por completo cuando el jinete detuvo su caballo. Punto. A continuación, giró su cuerpo y volvió la vista atrás para comprobar si, coma, 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 tal y como se temía, coma, sus perseguidores habían sido capaces de seguir su rastro. Punto. Pero no fue capaz de divisar nada, coma, lo que le tranquilizó momentáneamente, punto. Luego llevó su mano hasta su hombro izquierdo, coma, advirtiendo que una de las flechas había conseguido hacerle un pequeño corte que no dejaba de sangrar. Punto. Pero ni aquella herida ni nada de lo que pudiera sucederle le asustaba lo más mínimo desde que formara parte de algo mucho más importante que su propia vida. Punto y aparte. ¿Aunque la luz de la luna era lo único con lo que contaba para guiarse en la oscuridad de la noche, coma? Él sabía que no podía permitirse perder más tiempo, coma. Ya que debía seguir cabalgando hasta llegar a Atenas. Punto. Pero las horas que llevaba a lomos de su caballo, coma, junto con lo que había sucedido el día anterior y que le había obligado a huir para mantenerse con vida, coma, constituían una carga demasiado pesada, coma, algo que le hacía cuestionarse si realmente sería capaz de cumplir su misión con éxito. Punto y final. Había anochecido por completo cuando el jinete detuvo su caballo. Punto. A continuación, giró su cuerpo y volvió la vista atrás para comprobar si, coma, tal y como se temía, coma, coma, sus perseguidores habían sido capaces de seguir su rastro. Punto. Pero no fue capaz de divisar nada, coma, coma, lo que le tranquilizó momentáneamente, punto. Luego llevó su mano hasta su hombro izquierdo, coma, advirtiendo que una de las flechas había conseguido hacerle un pequeño corte que no dejaba de sangrar. Punto. Pero ni aquella herida ni nada de lo que pudiera sucederle le asustaba lo más mínimo desde que formara parte de algo mucho más importante que su propia vida. Punto y aparte. . Aunque la luz de la luna era lo único con lo que contaba para guiarse en la oscuridad de la noche, coma, él sabía que no podía permitirse perder más tiempo, coma, ya que debía seguir cabalgando hasta llegar a Atenas. Punto. . Pero las horas que llevaba a lomos de su caballo, coma, junto con lo que había sucedido el día anterior y que le había obligado a huir para mantenerse con vida, coma, constituían una carga demasiado pesada, coma, algo que le hacía cuestionarse si realmente sería capaz de cumplir su misión con éxito. Punto y final. . 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 que no dejaba de sangrar, punto. Pero ni aquella herida ni nada de lo que pudiera sucederle le asustaba lo más mínimo desde que formara parte de algo mucho más importante que su propia vida, punto y aparte. Aunque la luz de la luna era lo único con lo que contaba para guiarse en la oscuridad de la noche, coma. Él sabía que no podía permitirse perder más tiempo, coma. Ya que debía seguir cabalgando hasta llegar a Atenas, punto. Pero las horas que llevaba a lomos de su caballo, coma, junto con lo que había sucedido el día anterior y que le había obligado a huir para mantenerse con vida, coma. ¿Constituían una carga demasiado pesada, coma? algo que le hacía cuestionarse si realmente sería capaz de cumplir su misión con éxito. Punto y final. Había anochecido por completo cuando el jinete detuvo su caballo, punto. A continuación, giró su cuerpo y volvió la vista atrás para comprobar si coma, coma. Tal y como se temía, coma. Sus perseguidores habían sido capaces de seguir su rastro, punto. Pero no fue capaz de divisar nada, coma. Lo que le tranquilizó momentáneamente, punto. Luego llevó su mano hasta su hombro izquierdo, coma. Advirtiendo que una de las flechas había conseguido hacerle un pequeño corte que no dejaba de sangrar, punto. Pero ni aquella herida ni nada de lo que pudiera sucederle le asustaba lo más mínimo desde que formara parte de algo mucho más importante que su propia vida. Punto y aparte. Aunque la luz de la luna era lo único con lo que contaba para guiarse en la oscuridad de la noche, coma. El sabía que no podía permitirse perder más tiempo, coma. Ya que debía seguir cabalgando hasta llegar hasta llegar a Atenas, punto. Pero las horas que llevaba a lomos de su caballo, coma. junto con lo que había sucedido el día anterior y que le había obligado a huir para mantenerse con vida, coma. la luz una carga constituían una carga demasiado pesada, coma. algo que le hacía cuestionarse si realmente sería capaz de cumplir su misión con éxito. Punto y final. Había anochecido por completo cuando el jinete detuvo su caballo. Punto. A continuación, giró su cuerpo y volvió la vista atrás para comprobar si coma tal y como se temía, coma sus perseguidores habían sido capaces de seguir su rastro. Punto. Pero no fue capaz de divisar nada, coma lo que le tranquilizó momentáneamente, punto. Luego llevó su mano hasta su hombro izquierdo, coma advirtiendo que una de las flechas había conseguido hacerle un pequeño corte que no dejaba de sangrar. Punto. Pero ni aquella herida ni nada de lo que pudiera sucederle le asustaba lo más mínimo desde que formara parte de algo mucho más importante que su propia vida. Punto y aparte. Aunque la luz de la luna era lo único con lo que contaba para guiarse en la oscuridad de la noche, coma él sabía que no podía permitirse perder más tiempo, coma ya que debía seguir cabalgando hasta llegar a Atenas. Punto. Pero las horas que llevaba a lomos de su caballo, coma junto con lo que había sucedido el día anterior y que le había obligado a huir para mantenerse con vida, coma constituían una carga demasiado pesada, coma algo que le hacía cuestionarse si realmente sería capaz de cumplir su misión con éxito. Punto y final Había anochecido por completo cuando el jinete detuvo su caballo. Punto. A continuación, giró su cuerpo y volvió la vista atrás para comprobar si coma tal y como se temía, coma Sus perseguidores habían sido capaces de seguir su rastro. Punto. Pero no fue capaz de divisar nada. Coma. Lo que le tranquilizó momentáneamente. Punto. Luego llevó su mano hasta su hombro izquierdo, coma advirtiendo que una de las flechas había conseguido hacerle un pequeño corte que no dejaba de sangrar. Punto. Pero ni aquella herida ni nada de lo que pudiera sucederle le asustaba lo más mínimo desde que formara parte de algo mucho más importante que su propia vida. Punto y aparte. Aunque la luz de la luna era lo único con lo que contaba para guiarse en la oscuridad de la noche, coma él sabía que no podía permitirse perder más tiempo, coma ya que debía seguir cabalgando hasta llegar a Atenas. Punto. Pero las horas que llevaba a lomos de su caballo, coma junto con lo que había sucedido el día anterior y que le había obligado a huir para mantenerse con vida, coma constituían una carga demasiado pesada, coma algo que le hacía cuestionarse si realmente sería capaz de cumplir su misión con éxito. Punto y final. Había anochecido por completo cuando el jinete detuvo su caballo. Punto. A continuación, giró su cuerpo y volvió la vista atrás para comprobar si coma tal y como se temía, coma sus perseguidores habían sido capaces de seguir su rastro. Punto. Pero no fue capaz de divisar nada. Coma. Lo que le tranquilizó momentáneamente. Punto. Luego llevó su mano hasta su hombro izquierdo, coma advirtiendo que una de las flechas había conseguido hacerle un pequeño corte que no dejaba de sangrar. Punto. Pero ni aquella herida ni nada de lo que pudiera sucederle le asustaba lo más mínimo desde que formara parte de algo mucho más importante que su propia vida. Punto y aparte. Punto. 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 el pelestro. Punto. 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 Para guiarse en la oscuridad de la noche, coma coma él sabía que no podía permitirse perder más tiempo, coma ya que debía seguir cabalgando hasta llegar a Atenas, punto pero las horas que llevaba a lomos de su caballo, coma junto con lo que había sucedido el día anterior y que le había obligado a huir para mantenerse con vida, coma constituían una carga demasiado pesada, coma algo que le hacía cuestionarse si realmente sería capaz de cumplir su misión con éxito punto y final había anochecido por completo cuando el jinete detuvo su caballo, punto a continuación giró su cuerpo y volvió la vista atrás para comprobar si, coma tal y como se temía, coma sus perseguidores habían sido capaces de seguir su rastro, punto pero no fue capaz de divisar nada, coma lo que le tranquilizó momentáneamente, punto y luego llevó su mano hasta su hombro izquierdo y luego llevó su mano hasta su hombro izquierdo, coma advirtiendo que una de las flechas había conseguido hacerle un pequeño corte que no dejaba de sangrar, punto pero ni aquella herida ni nada de lo que pudiera sucederle le asustaba lo más mínimo desde que formara parte de algo mucho más importante que su propia vida, punto y aparte aunque la luz de la luna era lo único con lo que contaba para guiarse en la oscuridad de la noche, coma él sabía que no podía permitirse perder más tiempo, coma ya que debía seguir cabalgando hasta llegar a Atenas, punto pero las horas que llevaba a lomos de su caballo, coma junto con lo que había sucedido el día anterior y que le había obligado a huir para mantenerse con vida, coma constituían una carga demasiado pesada, coma algo que le hacía cuestionarse si realmente sería capaz de cumplir su misión con éxito, punto y final había anochecido por completo cuando el jinete detuvo su caballo, punto a continuación giró su cuerpo y volvió la vista atrás y volvió la vista atrás para comprobar si, coma tal y como se temía, coma sus perseguidores sus perseguidores habían sido capaces de seguir su rastro, punto pero no fue capaz de divisar nada, coma lo que le tranquilizó momentáneamente, punto luego llevó su mano hasta su hombro izquierdo, coma advirtiendo que una de las flechas había conseguido hacerle un pequeño corte que no dejaba de sangrar, punto pero ni aquella herida ni nada de lo que pudiera sucederle le asustaba lo más mínimo desde que formara parte de algo mucho más importante que su propia vida punto y aparte aunque la luz de la luna era lo único con lo que contaba para guiarse en la oscuridad de la noche, coma él sabía que no podía permitirse perder más tiempo, coma ya que debía seguir cabalgando hasta llegar a Atenas, punto pero las horas que llevaba a lomos de su caballo, coma pero las horas que llevaba a lomos de su caballo, coma ¿y que le había obligado a huir para mantenerse con vida, coma? ¿Constituían una carga demasiado pesada, coma? algo que le hacía cuestionarse si realmente sería capaz de cumplir su misión con éxito, punto y final había anochecido por completo cuando el jinete detuvo su caballo, punto a continuación giró su cuerpo y volvió la vista atrás para comprobar si, coma tal y como se temía, coma sus perseguidores habían sido capaces de seguir su rastro, punto pero no fue capaz de divisar nada, coma lo que le tranquilizó momentáneamente, punto luego llevó su mano hasta su hombro izquierdo, coma advirtiendo que una de las flechas había conseguido hacerle un pequeño corte que no dejaba de sangrar, punto pero ni aquella herida ni nada de lo que pudiera sucederle le asustaba lo más mínimo desde que formara parte de algo mucho más importante que su propia vida, punto y aparte aunque la luz de la luna era lo único con lo que contaba para guiarse en la oscuridad de la noche, coma él sabía que no podía permitirse perder más tiempo, coma ya que debía seguir cabalgando hasta llegar a Atenas, punto pero las horas que llevaba a lomos de su caballo, coma junto con lo que había sucedido el día anterior y que le había obligado a huir para mantenerse con vida, coma constituían una carga demasiado pesada, coma algo que le hacía cuestionarse si realmente sería capaz de cumplir su misión con éxito, punto y final había anochecido por completo cuando el jinete detuvo su caballo, punto a continuación giró su cuerpo y volvió la vista atrás para comprobar si, coma tal y como se temía, coma sus perseguidores habían sido capaces de seguir su rastro, punto pero no fue capaz de divisar nada, coma lo que le tranquilizó momentáneamente, punto luego llevó su mano hasta su hombro izquierdo hasta su hombro izquierdo, coma advirtiendo que una de las flechas había conseguido hacerle un pequeño corte que no dejaba de sangrar, punto pero ni aquella herida ni nada ni nada de lo que pudiera sucederle le asustaba lo más mínimo desde que formara parte de algo mucho más importante que su propia vida punto y aparte la luz de la luna era lo único con lo que contaba para guiarse en la oscuridad de la noche, coma él sabía que no podía permitirse perder más tiempo coma ya que debía seguir cabalgando hasta llegar a Atenas punto pero las horas que llevaba lomos de su caballo coma junto con lo que había sucedido el día anterior y que le había obligado a huir para mantenerse con vida coma constituían una carga demasiado pesada coma algo que le hacía cuestionarse si realmente sería capaz de cumplir su misión con éxito punto y final había anochecido por completo cuando el jinete detuvo su caballo punto a continuación giró su cuerpo y volvió la vista atrás para comprobar si coma tal y como se temía coma sus perseguidores habían sido capaces de seguir su rastro punto pero no fue capaz de divisar nada coma lo que le tranquilizó momentáneamente punto luego llevó su mano hasta su hombro hasta su hombro izquierdo coma advirtiendo que una de las flechas había conseguido hacerle un pequeño corte que no dejaba que no dejaba de sangrar punto pero ni aquella herida ni nada de lo que pudiera sucederle le asustaba le asustaba lo más mínimo desde que formara parte de algo mucho más importante que su propia vida punto y aparte aunque la luz de la luna era lo único con lo que contaba para guiarse en la oscuridad de la noche coma él sabía que no podía permitirse perder más tiempo coma ya que debía seguir cabalgando hasta llegar a Atenas punto pero las horas que llevaba a lomos de su caballo coma junto con lo que había sucedido el día anterior y que le había obligado a huir para mantenerse con vida coma constituían una carga demasiado pesada coma algo que le hacía cuestionarse si realmente sería capaz de cumplir su misión con éxito punto y final había anochecido por completo cuando el jinete detuvo su caballo punto a continuación giró su cuerpo y volvió la vista atrás para comprobar si coma tal y como se temía coma sus perseguidores habían sido capaces de seguir su rastro punto pero no fue capaz de divisar nada coma lo que le tranquilizó momentáneamente punto luego llevó su mano hasta su hombro izquierdo coma advirtiendo advirtiendo que una de las flechas había conseguido hacerle un pequeño corte que no dejaba de sangrar punto punto pero ni aquella herida ni nada de lo que pudiera sucederle le asustaba lo más mínimo desde que formara parte de algo mucho más importante que su propia vida punto y aparte aunque la luz de la luna era lo único con lo que contaba para guiarse en la oscuridad de la noche coma él sabía que no podía permitirse perder más tiempo coma ya que debía seguir cabalgando hasta llegar a Atenas punto pero pero las horas que llevaba a lomos de su caballo coma junto junto con lo que había sucedido el día anterior y que le había obligado a huir para mantenerse con vida coma coma constituían una carga demasiado pesada coma algo algo que le hacía cuestionarse si realmente sería capaz de cumplir su misión con éxito punto y final había anochecido por completo cuando el jinete detuvo su caballo punto a continuación giró su cuerpo y volvió la vista atrás para comprobar si coma tal y como se temía coma sus perseguidores habían sido capaces de seguir su rastro punto pero no fue capaz de divisar nada coma lo que le tranquilizó momentáneamente punto luego llevó su mano hasta su hombro izquierdo coma advirtiendo que una de las flechas había conseguido hacerle un pequeño corte que no dejaba de sangrar punto pero ni aquella herida ni nada de lo que pudiera sucederle le asustaba lo más mínimo como desde que formara parte de algo mucho más importante que su propia vida punto y aparte que la que la luz que la luz de la luna era lo único con lo que contaba para guiarse en la oscuridad de la noche, coma él sabía que no podía permitirse perder más tiempo, coma ya que debía seguir cabalgando hasta llegar a Atenas, punto pero las horas que llevaba a lomos de su caballo, coma junto con lo que había sucedido el día anterior y que le había obligado a huir para mantenerse con vida, coma constituían una carga demasiado pesada, coma algo que le hacía cuestionarse si realmente sería capaz de cumplir su misión con éxito, punto y final ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!